¡Ese es mi chente, pa' que veas Manuel! Quiero demostrar que soy puro caliciense, ya mi hijo a careta cabal, dicen que somos malditos, eso es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar, el que ha nacido en América. Orgulloso en ello está, como el que nació en tequila, paladeando su mezcal, pa' caballos San Miguel, mariachi de Caritán, y pa' mujeres bonitas en mi lindo buen titán. ¡Qué bonitos son los saltos, bonito es de Patitlán, muy famosos los charros y la Virgen de San Juan! Es muy bonito Jalisco, hay por el Cruyo y Autlán, una de grandes artistas, mil lindas, Uda Guzmán, en el lago de Chaparra. ¡Esa no me la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré! Ya me voy para la barca, ya me voy para la barca, y me voy por Ocotran, pa' despiarme a Totonilco y de la vida gozar. Ay, qué bonito es Jalisco, adiós.